Buenas tardes, esto que tengo aquí ahora es el tiempo de antaño de Ponsitlán. Teníamos pensado presumirlo y mostrarlo para el Día de Muertos para que el público pudiera disfrutar de estas hermosas maquetas, pero dadas las circunstancias, pues lo vamos a hacer virtual. Aquí tenemos el puesto de Doña Caro. ¡Ay! ¡Qué bonito! Y hasta tiene su rocola, miren, miren, tiene su rocola. Era un lugar donde iban las parejas a tomar nieve y podían escuchar una musiquita romántica. Y esta que está más completo, ¡uy! pero precioso, es el puesto de Doña Paula, la palmita de Doña Paula. Ella era muy famosa por su comida y por sus nieves raspadas. Y además, ofrecía lectura para que las personas tuvieran un entretenimiento mientras disfrutaban su nieve o simplemente las personas iban a leer. Y aquí están sus vitroleros. Este me imagino que es de leche, ¿no? Sí. ¡Ay! El agua fresca, de limón, de leche, de fresa. Las revistas. Y de piña. Las clásicas. Las revistas clásicas. Chanoc, Archie, Calimán. Lágrimas y risas. Lágrimas y risas. ¡Ay! Esa, toda la gente la leía en ese tiempo. Todas las novedades llegaban cada semana ahí y ahí llegaban los lectores. Las últimas revistas. Siempre estaba ella al día con lo que había de lectura en cómics. Y además podían disfrutar de la cena, tostadas, pozole. ¿Qué más vendía? Churros. Y su nieve raspada, famosísima por su nieve raspada. Todavía la gente, hasta ahorita, disfrutan de ver esto y se acuerdan de los sabores de las nieves de Doña Paula. Sí, era Mocambo. Mocambo. Por lo que veo en las mesas, yo me imagino que este era un lugar como más para los señores. Y señoras, era un restaurant bar. El de allá era para novios y parejas. Y este era para señores y señores. Así es. Y acá tenemos Casa Blanca. ¿Quiénes iban aquí a Casa Blanca, Raúl? Pues iban parejas, iban a un restaurante bar también. Los últimos que lo atendieron, aquí está la foto al frente. Unos personajes muy conocidos y queridos en Ponciclán. El querido Chema y Rafaela. Aquí están, ¿sí? Que a últimos tiempos tenían ahí en el mercado su negocio de vinos y licores, ¿verdad? Por cierto, también vendían un queso riquísimo como botana para las personas que iban a tomar ahí, no sé, una cerveza o un piquetito. Los siguen vendiendo, sus hijas. Sí, pero ellos eran famosos. A mí no me tocó conocerlos ni tratarlos personalmente, pero... Esto estaba en la parte norte, allá al fondo de la plaza. Donde ahora están las fuentes. Donde ahorita están las fuentes. Aquí hay algo interesante. En la parte posterior de la palmita de Doña Paula, estaba la exhibición del fotógrafo Don Victorino. Pues la exhibición era en lugar de... ¿De entrega? ¿Y de tomas? Y de tomas, él tomaba las fotos aquí. ¿Y aquí por qué estás de cabeza? Bueno, Don Victorino tenía una costumbre, el de que cualquier persona que le debía algo o no iba por el trabajo... Los que no pagaban la foto. La foto. Los ponía de cabeza para que las personas se dieran cuenta que no habían pagado. Soy yo, soy yo. Y eso, con toda intención, lo pusimos... Me puse de cabeza porque yo le debo todo lo que soy a Don Victorino. Oh, con razón. ¿Con qué le pago? Con razón. Pero no nomás estabas tú de cabeza. En todo caso, en ese tiempo había algunos que estaban de cabeza... Muchos. ...porque no recogían el trabajo. Y creó toda una lógica y estrategia de ventas. Oh, con razón. Hay gente que viene y me dice, oye, no vas a poner de cabeza, ya vine por mi trabajo. El área de trabajo de Doña Paula. Sí, sus ollas de pozole. Así es. Oh, sí. Pues estas hermosas maquetas están aquí en la foto de Raúl. Pues lástima que no nos den chance de pasar al público o a que las puedan admirar, dadas las circunstancias. Pero ustedes se van a deleitar bastante viéndolas en forma virtual. Muchas gracias por su atención.